El día de ayer quedó claro la voluntad, la decisión, la vía, la ruta que ha trazado el gobierno bolivariano durante estos 15 años. Bueno, ayer una vez más quedó expresada. ¿Cuál es la vía? Bueno, el modelo de producción. Nosotros, el presidente ayer lo remarcaba muy fuertemente, vehementemente. Es necesario que nosotros definitivamente rompamos con la cultura rentística petrolera. Que tanto, bueno, que hemos cargado durante 100 años. 100 años de producción petrolera acabaron con el modelo agrícola. Bueno, y fue realmente el presidente Chávez quien comenzó a plantear la ruptura de ese modelo. Realmente, en casos anteriores, se planteaba básicamente de boca, de retórica, durante muchos años. Y fue el presidente Chávez quien comenzó realmente con diversos mecanismos reales a plantear, para poner sobre la mesa la ruptura del modelo rentístico petrolero. En uno de esos casos, bueno, el tema agrícola. El presidente Chávez dedicó, bueno, gran parte de esos fondos petroleros, de esos ingresos petroleros. Primero recuperó la renta petrolera. Y dedicó esa renta petrolera a desarrollar una infraestructura para la producción agrícola, para la producción industrial, para la producción de diversos tipos, para la prestación de servicios. Es decir, para el crecimiento de una nueva economía. Ayer el presidente Nicolás Maduro lo que trató, junto a todos estos empresarios, que bueno, que dicho sea de paso, una convocatoria masiva. Allí está demostrado que la mayoría de los empresarios, la mayoría del pueblo venezolano, está comprometido precisamente con la construcción de este modelo. Bueno, en esa convocatoria masiva, el presidente Maduro invitaba a los empresarios, bueno, vamos a engancharnos en esta ofensiva económica, que yo lo he dicho, es una continuación de la ofensiva que inició a finales del año 2013. Claro, en aquel tiempo tuvo un fuerte, porque bueno, había un tema de especulación muy grande, y hubo un fuerte despliegue contra la especulación. Pero en este caso se trata de favorecer la producción nacional. Nosotros debemos trascender, la oferta de bienes y servicios tiene que ser de origen nacional, y bueno, y ahí estaban desplegadas ayer todas las fuerzas, y creo que va a ser muy importante la participación de los empresarios. Ahora bien, de estas reuniones previas que se han desarrollado antes de los anuncios que ofrecieron el presidente Nicolás Maduro, ya se venía adelantando acerca del tema de la producción, de la producción agrícola en nuestro país. ¿Qué viene ocurriendo en los últimos años con respecto a la producción agrícola y cómo se puede potenciar a raíz de los anuncios del presidente Nicolás Maduro? Mira, ayer también lo decía el presidente, en el tema agrícola. El modelo socialista, el modelo que nosotros hemos tratado de implantar en Venezuela, bueno, que la mayoría del pueblo de Venezuela ha valorado, ha legitimado a través de las elecciones, etcétera, etcétera, y que lo planteó el presidente Chávez, en primer lugar es un modelo de protección social, es un modelo de garantizar el acceso a los bienes y servicios de todos los venezolanos y venezolanas, y fundamentalmente los bienes que tienen que ver con la vida, con la alimentación, la salud, la educación. Bueno, eso crea una oportunidad dentro de los propios parámetros, incluso de sectores empresariales, increíble. Primero crea una demanda y lo podemos ver en todos los rubros. Gracias. Gracias. Gracias.